Si tú te atreves a hacerle daño a la loba, lo vas a lamentar mucho. Ella es nuestra. Ahora tú también eres mi enemiga. Y no voy a descansar a saber de dónde saliste y quién eres. La guerra está declarada. Y María está dispuesta a defender a su hija con un accidente. Pero lo que nadie sabe es que el verdadero peligro de ángeles es otro. ¿Vaya? No sé qué. Debe ser hasta que como... No estoy sintiendo algo. Ahora sí te tengo en mis manos, escuenca. Te voy a demostrar que va a haber la pena esperarte todo. La loba. 9.30 de la noche por Azteca 13. 10.30 de la noche por Azteca 13.